¿Qué tal chicos? Vamos a comenzar con el tag de ¿Quién es más probable que? Tal vez ya lo han visto en YouTube y si no lo han visto lo van a ver aquí con nosotros. Hacemos la pregunta ¿Quién es más probable que? Y nosotros vamos a contestar. Aquí está mi nombre y aquí está el nombre de Lalo. Entonces comenzamos. ¿Quién es más probable que llegue tarde? No, sé honesto. No, no sé honesto. Sé honesto. Que no digas. ¿Quién es más probable que? ¿Alguien ridículo los en vivos de YouNow? Ya es costumbre. Pero no sé. ¿Qué coqueto? ¿Quién es más material para mí? Para los memes. ¿Quién es más probable que se coma una pizza entera? No, no siento. ¿Tú eres igual o peor? Ya no. Ahorita A mí me han dicho, a mí me han dicho. Ahorita estoy en régimen. Ahorita no. ¿Quién es más probable que se olvide de algo importante? Sí, no. No, tú nada más me estás echando en contra. ¿Quién es más probable que se enferme? Sí. No, tú ya estuvo gripiando. No, tú eres de que sí muy enferma. ¿Quién es más probable que sobreviva un apocalipsis zombie? Ahí estoy. ¿Quién es más probable que? Este más loco. No, no siempre va a ser lo mismo. Este es el tag de ¿Quién es más probable que? Espero que les haya gustado. Y precisamente sobre esto vamos a estar hablando y... ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola a todos. Bienvenidos a B-Business.com.mx Yo soy Lalo Arias y aquí estamos una vez más compartiendo una nueva historia de éxito de alguien que construyó una red de prospectos y cambió su vida a cerro. ¿Qué tal chicos? Yo soy Jack y de verdad que este canal lo recomendaron por este... por Facebook. ¿Tienes el nombre que nos recomendó por Facebook? Sí, ahorita. Este... Muy, 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 muy muy interesante el canal que está creando Anita pero su nombre artístico el nombre del canal es Azul Místico. Sí, antes de comenzar queremos mandarle un saludo a Gonzalo Matías Hernández que fue precisamente quien nos recomendó el caso de Anita Hernández. Ah, qué curiosidad. Qué curioso, ¿no? Gonzalo Matías Hernández y Anita Hernández. Es un hermano que se asistió. Anita... Fernández mejor conocida como Anita H. Que es Azul Místico que dice ella que le preguntó bueno, pero ¿por qué es un músico? Ah, eso es que así se llama una canción que me gusta mucho. Entonces así... Que ya no le gusta, por cierto, que le gustaba mucho. Pero ya todo está así en Azul Místico pues ya se queda en Azul Místico. Pero fíjense que es algo muy interesante el caso de Anita y dijo en serio que estaba escuchando una entrevista que le hicieron un programa de radio y comentaba la persona que la entrevistó y dice es que son de esos casos increíbles porque está bien chava. O sea, está bien chava. Tiene 23 años. Y todo lo que ha hecho es impresionante en tan poquito tiempo. Todo lo que ha logrado ella, bueno, su canal de YouTube empezó ella con un blog. Un blog escrito donde ella comparte sus experiencias de viaje, de viaje, de moda, de DIY, que es Do It Yourself, hazlo tú mismo, con manualidades que es como también se conoce. Y comenta algo muy curioso. Dice que desde hace muchísimos años ella le encantaba el concepto de crear un blog pero que siempre desistía porque se aburría muy rápido del tema del que estaba hablando. Entonces fue cuando tomó la decisión de arrancar el proyecto del blog donde habla de múltiples temas. Viajes, moda, outfits, accesorios, Do It Yourself, todo ese tipo de cosas. De todo un poco. Pero fíjense que es muy curioso porque resulta ser que ella inició su aventura en lo que es la creación de manualidades desde muy chiquita porque ella desde chiquita le gustaba mucho el programa de TV de Disney que se llama Art Attack. que es precisamente de muchas manualidades. No, ese megafan me los veía una y otra vez y son mucho precisamente la data es mucha manualidad muchísima manualidad que le encanta le encanta ya hacer joyería, cuadernos, cajas de cartón y portaratatos con sus propios diseños. De hecho estaba viendo su blog y una de sus primeras publicaciones dice una vez estaba aburrida y se vi que no tenía tazas y dice pues me fui a comprar una taza y no encontraba ninguna que me gustara y dije ya sé que voy a hacer y compro una taza blanca y unos sharpies y con ese sharpie hizo su propio diseño y entonces te pone cómo hacer tu propio diseño y cómo lograr que la tinta se quede o sea que no se borre entonces muy interesante dice esa fue la razón por la cual se metió en el mundo de las manualidades pero no nada más eso sino que también le apasiona el mundo de viajar le encanta viajar viajar le encanta viajar y algo muy curioso dice que desde los 6 años a partir de los 6 años fue cuando empecé a viajar por todo el mundo fíjense desde los 6 años de edad en una ocasión su mamá le dijo hija vámonos de viaje y se la llevó al desierto de Sahara dice ella que fue uno de los que dice es el mejor viaje de toda mi vida el que más quedó grabado en mi mente es el mejor dice ya después de ahí algunos años después mi mamá compró una casa rodante y literalmente nos fuimos a viajar primero por toda Europa cuando nos cansamos bueno primero puebleando cuando nos cansamos de pueblear empezamos a viajar por diferentes países y dicen que visitaron aproximadamente 20 países en esa casa rodante bueno es que en Europa es muy diferente aquí como que en América en América Latina viajar de país a país está muy complicado pero en Europa están bien cerca los países que incluso llegaron hasta el África con esa casa rodante entonces de ahí despertó su pasión por viajar y en una ocasión vio ella vio dice que ella estaba siguiendo un canal acerca de Areomosas y ahí vino una convocatoria para una invitación para una areolina de los Emiratos Árabes y ahí me dice pues metí mi aplicación y dije pues ahora le lleno aquí los datos a ver mi formulario a ver que pasa y resulta que la contratan y se la llevaron a Dubái y dice que ella en año y medio visitó alrededor de 50 países en total más los que ya había visitado o sea en conjunto los que yo ya lo he visitado más de 20 más los que visité gracias a estar en la Estarolina en total más de 50 países conoce ella a esos 23 años de edad entonces aparte le gusta también muchísimo la moda le apasiona ese mundo y dice que es bien curioso porque en una ocasión por casualidad dice se metió a un concurso ganó el concurso y pudo hacer un comercial dice y entonces también conoció tuvo la suerte de conocer a Beatriz Zango una diseñadora muy famosa de Granada España es que esta Anita es de Granada España también dice y entonces ella la conoció se cayeron muy bien y Beatriz la convenció sabes que próximamente tengo una pasarela vente vamos a hacer esto y ahí inicie mi mundo dice mi entrada al mundillo como dicen en España al mundillo del modelaje o sea que no ha hecho esta chica que no ha hecho esta chica 23 años si no me equivoco en enero cuando cumple años ay dios caramba que no ha hecho es muy curioso lo que empezó con su blog escrito dice que pasó alrededor de unos años haciendo videos pero que no le gustaba mucho hasta que por fin decidió subirlos a youtube entonces ya tiene experiencia te metes a su canal sus primeros videos están muy bien o sea si se le nota que ha trabajado en esto pero veamos un poco de los números para darnos una idea de que es lo que ha pasado en su canal ella tiene hasta el momento 82 videos que ha subido más de 26 mil personas se han suscrito a su canal más de 1.3 millones de reproducciones de sus videos y su historia comenzó en marzo del 2014 sin embargo hasta abril comienza a subir los videos pero pero aún así o sea poco más de 2 años más de 26 mil personas y es 100% hobby o sea eso es lo más interesante de todo es 100% hobby no es como los que clásicos youtubers de lunes, miércoles y viernes subo a la cita a la noche y video no, ella no ella es totalmente diferente tiene alrededor de 150 personas que se suscriben diario a su canal para un total de más de 6 mil reproducciones diarias entonces estos números para ser 100% hobby está muy bien está muy bien en otras redes sociales como en facebook tiene más de 5 mil personas en twitter tiene más de 3 mil y en instagram más de 16 mil entonces está sí, me imaginé porque es que le encanta la fotografía también sí, sí, sí es que es uno de sus sueños de hecho estudió ella bellas artes pero dice que no sabe por qué estudió eso bueno, no menta que porque le gustaba mucho lo de art a las manualidades o sea, mucho pero más al arte al arte de hacer cosas con las manos sí, sí, sí hace más de 2 años su primer video se llamó compras online este el whole conceptos parte 2 no sé por qué la parte 2 está primero y luego la parte 1 no sé si fue ahí las publicó yo creo al mismo tiempo no, pues no sé qué pasó ahí pero es algo extraño y son principios que compras en internet algunos consejos que ella te da que por ejemplo si vas a comprar por internet que lo hagas siempre mediante paypal y si la página no tiene esa opción pues que sí pases tu tarjeta de crédito te da algunos consejos también te es que dice ella que le encanta comprar por internet se nota que le encanta no sé si por internet pero se nota que le encanta comprar también tiene otro de sus videos con los que inició es el pop art un tutorial de cómo hacer estas imágenes bueno estas pues cómo decirlo pues eso es un maquillaje realmente de cierto estilo desde el punto de vista medio retro pero está muy interesante y también tiene otro video que es ojos enormes cómo agrandar tus ojos utilizando maquillaje y algunos trucos con pupilentes eso es lo que está lo que empezó haciendo luego habla sobre 50 cosas sobre mí y cositas por el estilo sin embargo sentimos que su canal dio todo un giro cuando precisamente Emiratos la contrata para ser azafata y empieza pues prácticamente a documentar qué es lo que está pasando qué es lo que le ha pasado tiene mil y una historias que si te las contamos vas a decir eso es lo que puede pasar en un avión sí por ejemplo alguna de las cosas extrañas que pues muchos no sabíamos y que hemos tomado aviones es que es más probable que la taza del baño esté más limpia que la mesita que tienes para comer y dice así es que llévate tu propia mesa no es que dice por puro sentido común cada que hay un vuelo pues se lavan los baños inclusive hay vuelos tan largos que se lavan los baños durante el vuelo pero ustedes creen que tenemos tiempo de limpiar más de 300 mesitas no simplemente estamos limpia la guardamos está limpia se ve limpia la guardamos se ve limpia guardamos dice así que si piensas que está esa mesita que te pones en el avión piensas que está limpia yo que tú primero pasaría una toallita para desinfectarla y después ya comer ahí dice porque he visto a muchas mamás que han cambiado pañales en esas mesitas te quedas creo que otra cosa que también menciona en uno de sus videos es este las cobijas que te dan preguntan mucho le han preguntado mucho porque algunas tienen plástico y otras no tienen plástico dice las que no tienen plástico es porque están recicladas esa es la realidad entonces si te toca una de esas y ya sientes que tiene un aroma alguien la usó antes que tú entonces yo te recomiendo que pidas lo que tiene en bolsita entonces detalles así que tengas es en serio todo esto que pasa así otra cosa bien interesante el piloto bueno el comandante creo que se llama que es el primero al mando y el segundo al mando nunca pueden comer lo mismo ¿cómo se ve eso? no se vayan a enfermar los dos no se vayan a intoxicar los dos los dos quien regresa al avión a tierra entonces si hay pollo y hay este pescado el comandante es el primero que decide y si él decide pollo pues te jodes y eres el segundo al mando porque te toca pescado entonces este cositas así que tengas oh que interesante si pequeños detallitos pequeños detallitos si pero fíjense que es algo muy curioso porque la verdad ella ella inició su canal hablamos sobre moda do it yourself maquillaje 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 porque le encanta ese mundo y es que si evidentemente cuando ella se metió al mundo del modelaje y nosotros o sea evidentemente sabemos que es un mundo donde el maquillaje la fotografía la ropa los accesorios es importantísimo entonces eso eso es con lo que yo empecé dice pero cuando cuando que por cierto también trabajó en Disney París también trabajó o sea por si faltaba alguna cosa no esta chica dicho le he preguntado mucho en los comentarios como le hace para tener una vida de ensueño y dice pues no sé se avienta se avienta se avienta dice vamos a hacer esto y hacemos lo otro yo siento que tiene que ver con su mentalidad yo pido cogeración con esa mentalidad de inténtalo hazlo prueba que puede pasar si pide lo que no se ha Tony él nos decía si hay un concurso y entras al concurso y quedas en último lugar aún así estás por encima de todos aquellos los que no entraron al concurso entonces yo siento que esta Anita está haciendo esto se presentó la oportunidad de mandar su información a la aerolina fue seleccionada y fíjense el caso es algo muy curioso porque incluso le comentaban a ella pero como lo hiciste o sea te preparaste no me preparé hiciste un examen no hice examen premio hiciste no pues si yo hago todo eso y no me dejan entrar pues como le hiciste tú que quieren ver es que a ver así sucede así sucede realmente eso fue lo que dio un giro de 180 grados a su canal de youtube porque dejó un lado por completo lo que es moda maquillaje do it yourself todo por completo porque incluso lo comentaba es que no tenía tiempo o sea lo que si tenía tiempo porque incluso le comentaba oye pero como está lo de los descansos y comentaba ella que en viajes de más de de 4 de 5 o 6 horas o algo así te daban 24 horas de descanso en el país donde te este donde te como se llama donde te puedes quedar y viajes ya muchísimos más largos hasta 48 horas de descanso entre viaje y viaje o sea eso si había ocasiones donde eran ir y vuelta y dice que quiere decir ir y vuelta que llegaba el avión y nos bajábamos del avión o sea llegaba se subbajaban los pasajeros y subían los otros y de regreso entonces no había oportunidad mucho pero aprovechaba esos momentos que tenía ella de que se podía quedar en otros países para grabar videoblogs fue cuando me enfoque a videoblogs que incluso le comentaban porque ya duró año y medio en el proyecto de hacer azafata de esta aerolínea y comentaba ella le decía a la gente bueno entonces que se acabó los videoblogs no chicos no se preocupen dice he publicado como el 15% de todo el material que grabé es que si ve sus videos y dice tengo otro video donde no lo he publicado donde hablo sobre esto y aparte hice otro que así es padrísimo pero poco a poco te cautiva es una chica que dice que le encanta hablar eso se le nota porque te te atrapa realmente literalmente te atrapa en sus historias que te va contando principalmente con las de azafatas como azafata porque si está está increíble lo que vivió cuenta también una historia de que estaba una persona ya con algunas copitas de más y empieza a amenazarlos de que quiere más y quiere más y quiere una cerveza y quiere una cerveza y quiere una cerveza y está así no ya señor tranquilo acabarse la que le acabamos de entregar y más adelante le damos más y se puso como loco y este y dijo no pues entonces se puso agresivo y todo entonces salió a defender a otro señor y después anda persiguiendo a otro señor que se puso un caos increíble pero las historias que ella cuenta de verdad están muy padres y siempre dice nada más escogí estas para este video porque tengo infinidad de historias y si realmente te cautiva con el cachito de historia que te cuenta es más que suficiente para que digas si cuéntanos más cuéntanos más historias si y de hecho es lo que comenta porque pasa algo muy curioso recientemente hice una sesión de preguntas y respuestas dice es que no lo puedo creer dice el 90% de las preguntas y respuestas que me hacen son sobre cómo ser azafata y el 10% dice pues es que es que es el tema que todo mundo le pregunta muchísimo oye cómo puedo hacer lo mismo que tú yo también quiero hacer que incluso comenta ella y quiero dejar algo muy claro el ser azafata no es un trabajo de ensueño como muchos piensan porque incluso le comentaban que si era cierto que había que ser bonita que si tenías que ser bonita bueno la verdad yo digo que no porque dentro de los que yo conocí había chaparras saltas gorditas llenitas flaquitas o sea había de todo de todo entonces realmente eso es más un cliché porque realmente hoy en día incluso hombres dice que también cada vez hay más hombres que son azafatos bueno no sé azafatas no sé cómo se le diga a un hombre azafato o azafata bueno ahí nos pueden comentar lo que sí estaba diciendo los tatuajes que hay unas compañías que todavía son así muy estrictas si tienes tatuajes que se puedan ver dice por ejemplo las chicas generalmente utilizamos manga corta los hombres si utilizan manga larga entonces si el hombre tiene tatuaje en los brazos pues no hay ningún problema siempre y cuando se cubran con uniforme pero en caso de las chicas si tienes un tatuaje generalmente ya ven que se ponen luego aquí y que incluso un tema muy controversial las cicatrices también las cicatrices depende del tipo de cicatriz bueno 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 si son unas cicatrices pequeñitas pero oye una de 8 centímetros que atraviesa todo el rostro pasó todo entonces algo muy curioso entonces ya terminando esta etapa de ser azafata porque incluso ahí ya tiene un video donde explica la razón por la cual se salió y principalmente dice que se fastidió o sea llegó un punto de secas y que realmente ya no veía a ella que ser azafata le aportara algo a su crecimiento personal fíjense la visión de esta chica o sea constantemente quiere seguir creciendo dijo la mala verdad azafata fuera de mandarme a viajar por el mundo dice pues fuera de ahí no había nada más la mala verdad para viajar por el mundo no necesito ser azafata algo muy interesante y ahora nuevamente regresa a los videos de maquillaje a los tags a los do it yourself y ese tipo de videos que es precisamente lo que estamos dejando que ahorita acaba de celebrar recientemente llegar a los 20 mil suscriptores si 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 de hecho está increíble lo que le está pasando hace cuatro semanas sacó este video de los 20 mil suscriptores y en abril celebró que llegó a los 10 mil entonces sería abril mayo junio julio pues más o menos como tres meses tres meses y medio tardó en llegar a 10 mil más entonces el crecimiento que tiene esta chica es que esto de las historias de azafata yo siento que atrajo muchísimo la atención porque si te habla con la neta como se dice aquí en México porque ella dice te voy a contar mi experiencia yo sé que va a haber otras personas que tienen un trabajo que yo que no coinciden conmigo que no creen que lo que yo estoy diciendo es importante o no es importante pero yo si lo considero así y por eso precisamente por esto voy a estar hablando y tiene muchísimos comentarios sobre lo de hacer azafata aunque también está está dando algunos tips sobre que llevar en tu en tu este en tu ah en tu maleta tu maletita de viaje hay dos cosas que me parecieron interesantes dice que siempre llegas fotocopias de tu pasaporte por cualquier cosa nunca sabes que te pueda pasar y que aparte del pasaporte llevas otra identificación oficial de tu país porque eso es muy importante si llegara a pasar algo con tu pasaporte tienes con que identificarte entonces eso también es muy importante y otra cosa yo no sabía que hay países que no te dejan entrar al país si tu pasaporte se va a vencer dentro de 6 meses necesitas tener vigencia de más de 6 meses para que te dejan entrar al país aunque esté vigente hay países que tienen esa regla ¿por qué? porque te puedes quedar más de 6 meses ahí como turista entonces no quieren precisamente por eso bueno es lo que yo entendí tal vez esté equivocado pero pudiera ser por eso entonces si tienes más dice más que nada por si vas haciendo escalas que tengas que seas consciente de que tu pasaporte sea vigente y que no tengas esa complicación en estos lugares bueno chicos chicas ya saben si les gustó el video pulgar arriba me gustan sus comentarios muy interesante este caso y que bárbara que bárbara a sus 23 años todo lo que ha hecho y aparte Bluguer acabo de sacar un video sobre una boda en Varsovia que es uno de sus primos está bueno el video está muy entretenido viene un comentario que me gustó dice yo pensaba que los mexicanos hacíamos muchísimo relajo dice aquí me acaban de decir que los polacos también está muy bueno está muy buen video le recordamos que si suscríbanse aún no lo han hecho para que reciban una notificación nueva cada vez que subimos un nuevo video aquí les dejamos los tres últimos videos para que si aún no los han visto los vean es solamente una recomendación si quieren también pueden ver todos los demás videos veanlos todos también les recordamos que nos pueden seguir en nuestras otras redes sociales porque también ahí la conversación se está dando y les recordamos que todos los martes 7 de la noche tenemos nuestra transmisión en vivo de Ask Me Business preguntas y respuestas y los sábados 10 de la mañana hora de la Ciudad de México Liderazgos Be Business donde trabajas mucho en la mentalidad correcta para tener el éxito en las redes sociales por nuestra parte de Estado que se la pasen excelentemente bien y nos vemos en la próxima hasta luego chicos bye bye chau chau